Seguimos ahora con el segundo informe de la semana donde abordamos la búsqueda de empleo luego de los 40. El periodo que va de los 40 a los 50 años es quizás uno de los más complicados a la hora de buscar trabajo. Con cargas familiares y una larga experiencia a cuesta, los desempleados de este rango etario se sienten marginados con respecto a las búsquedas de las empresas. Se sienten jóvenes y con muchas fuerzas para dar su aporte a la sociedad y mantener así a sus familias. Sin embargo, muchas personas mayores de 40 años encuentran cada vez más dificultades para reingresar al mercado laboral. Encontrarse desempleada nuevamente es la que encuentra más obstáculos a la hora de responder a una entrevista de trabajo en relación a otros grupos sociales más jóvenes que tienen preferencia actualmente con los empleadores. El Servicio Municipal de Empleo de Rosario atiende por día cerca de 200 consultas de personas que buscan trabajo. De ellos, 4 de cada 10 son mayores de 40 años. En cuanto al nivel educativo, solo 2 de cada 10 postulantes tienen secundario completo. Las oficinas de empleo municipales son parte de una red de un programa nacional donde la persona va, se inscribe, deja su historia laboral, que es mucho más que un currículum, es hasta qué le gustaría hacer. Y de ahí se la deriva, el Servicio Público de Empleo lo deriva a la red de formación profesional continua. Desde el Servicio de Empleo, cuando tenemos algunos pedidos o solicitudes de trabajo de empleadores, y nos plantean este requisito de edad máxima, 35-40 años, tratamos de revertir y explicar, en base a las necesidades del puesto, que una persona mayor de 40 años también podría desempeñarse en ese espacio. Además, una vez que la persona ya está en condiciones de ingresar al mercado de trabajo, tenemos la posibilidad de, a través de otros programas de incentivos económicos, ayudar al empresario a tomar la decisión de tomarlos. Así, la Oficina Local de Empleo es uno de los sitios donde los mayores buscan una nueva chance que les permitan salir de la incertidumbre y regresar al mundo del trabajo. Continuamos con la segunda parte del informe donde abordamos la búsqueda de empleo después de los 40. La reducción de personal en las empresas del cordón es uno de los hechos que más afectan a los trabajadores mayores de 40 años. Los cientos de despedidos de Male en Rosario y de Paraná Metal en Villa Constitución dan cuenta de la odisea que viven quienes se quedan sin el pan diario para llevar a la mesa. La dificultad que van a tener los trabajadores de Paraná Metal es que hay muchos compañeros que no tienen formación en otras actividades que no sean específicamente las que han aprendido ahí en la fundición de Paraná Metal. Male a mí me cambió el ritmo de vida, la forma de vida, porque yo antes tenía una entrada segura y bueno, ahora tengo que salir a pelearla todos los días. El caso de Carlos Cotis Sánchez es una muestra más de esta problemática. Tras ser despedido de Male, maneja un flete como forma de subsistencia. Yo trabajé 11 años en la fábrica, tengo una experiencia infinita de lo que es fundición y yo he ido a 10 fundiciones y no me toman por la edad. Jóvenes menores de 35 años es un requisito común en los clasificados del diario, una restricción con la que muchos mayores se sienten discriminados. Hoy yo con 42 años he ido a más de 6, 7 empresas a entregar mi currículum y lo ven complicado por el tema de la edad. La mayoría de las empresas toman gente sin experiencia, gente joven y antes preferían la experiencia, ahora no, ahora prefieren la edad antes que la experiencia. La tendencia mayoritaria de los empleadores a veces no justificada de este requisito de la edad máxima, con lo cual se nos hace una barrera bastante difícil de poder saltar para poder responderle, poder posibilitar a las personas insertarse nuevamente en el mercado de trabajo. Siento un grado de que ya soy inservible para el mercado laboral, pero donde yo he ido he pedido pruebas, que me prueben y dado a mi experiencia que he tomado en la fábrica no, no, la respuesta siempre es la misma, que prefieren chicos entre 22, 23 años, 25, 28, 30. En el Gran Rosario la tasa de desocupación es del 7%, el dato marca que el desempleo cayó 3,8% respecto del año pasado, aunque indica también que son 41.000 las personas de la región que buscan y no encuentran trabajo. En este momento donde tenemos un auge del mercado de trabajo, donde se siguen creando puestos de trabajo, donde la tasa de desocupación neta sigue bajando, se empiezan a abrir las chances para todos estos grupos etarios que hasta hace unos años atrás estaban excluidos. Yo creo que el tema de la capacitación es importante, yo creo que hay que capacitarse permanentemente porque en este mundo globalizado vemos que se están modificando los sistemas de trabajo, los sistemas productivos, los sistemas tecnológicos, o sea se agrega tecnología, entonces para ello hace falta la capacitación. De esta manera la formación y la capacitación en oficios es la respuesta a la que apuntan muchos adultos para que el mercado laboral no vuelva a darles la espalda.